...y un poquillo con la de dentro... ...los cuartos... ...luego ya la cocina es igual sin la de dentro... ...los cuartos con dos camas... ...los cuartos con dos camas son muy grandes... ...bueno, no queremos estar gordas... ...y nos estamos comiendo dos bizcochos... ...un litro de leche... ...y un litro de café... ...y un litro de café... ...y luego no queremos estar gordos... ...toma... ...y a esta no le gusta el azúcar... ...mira, el azúcar no me gusta, mira, va... ...ya te has comido dos cachos de bizcochos... ...es el primero que mandaste el cachillo... ...no, este es el segundo... ...que no lo he catao, mira... ...y no, dita, que no hemos comido dos bandajas de bizcochos... ...dos litros de leche... ...y un litro de café... ...no es más que este... ...bueno, ya está... ...un cachillo nada más... ...con un cafelillo... ...mira, ¿tú sabes qué café? ...una chispa... ...mira el manolico... ...mira el manolico... ...yo ni lo he probado... ...mira... ...la ha puesto aquí a mi lado... ...sí, mira... ...mira lo que tiene Manolico... ...mira, no lo ha probado... ...ni esto he probado... ...por qué no se ve... ...y por qué no se ve... ...mira mi charro... ...mira Manolico... ...mira... 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 ...ni diciendo... ...que no lo he catado... ...ya te lo has tragado... ...que no lo has comido... ...que no lo he comido... ...que no lo has comido... ...que no lo has comido... ...con casualidad... ...mira... ...los que han comido el bizcocho... ...a que se ha comido siete cachos... ...mira... ...mira... ...delabriándote la boca del bizcocho... escucha este con un cacho en la mano, míralo, el bizcocho antiguo, de la jaguala, esta señora ha hecho el bizcocho, mira, yo no me gusta ninguno de los dos, yo he hecho este, ninguno de los dos me gusta, donde esta que no veo, aquí veis, yo he hecho este y ella he hecho este, este bizcocho es diferente, ya no se ve, y mi hermana, mira, otro cacho, está muy bueno, me he comido dos trozos, uno de una miga y otro de mi hermana, y cual te gusta más, los dos están muy ricos, armé la pelota, porque están los dos bizcochos muy buenos, y esta mujer ya se la ha comido también, yo no he comido ninguno, que te la has comido, está limpio la boca, a mí que me limpie la gana, que me arregiste, este, este es el que no quiere bizcocho, míralo, me está ahogando, si hay bizcocho, no, hermano, yo no he comido bizcocho, otra vez que yo he comido bizcocho, que yo no he comido bizcocho, me quiere, se han comido bizcocho, se han perdido bizcocho, me están echando mil a curvo, bueno, ayer por la tarde estuvimos en el mercador y compró el bizcocho, Cristian, y dice que lo ha hecho, y dice que lo ha hecho, y anda en mercadona, vosotros sabéis que yo no compro los bizcochos, vosotros sabéis que yo los bizcochos no los, no los compro, los hago yo, y nos quieren callar y no saben cómo, pero te has comido un cacho o no? he comido tres, tres cachos y tres cafés, ¿cómo come? dos kilómetros, oye, esta vez tanto es muy bueno, vamos a dar lechuga, dos bizcochos, a mí que no me gustan bizcochos, vamos a dar lechuga, yo me he comido un cacho, yo me he comido un cacho, yo me he comido un cacho,